Me gustaría o, traducido literalmente, adoraría un café ahorita, so would I, en so would I. Por ejemplo, aquí la frase suena confusa, porque I would love a coffee. Alguien te dice a ti. Entonces, tú quieres uno también, so dices, y yo gustaría de uno. Y yo también, en so would I. O le puedes decir, oh, I would love a coffee too. I would love a coffee too. Yo adoraría uno también. He will win a prize. He will win a prize. Él ganará un premio. So will I. En so will I. Y yo también. O puede ser, en so will he. O so will they. Porque lleva el auxiliar will, no tienes que usar un verbo diferente. No necesita verbo, en este caso, porque es el auxiliar. Eso es lo que explicábamos en el principio, que es auxiliar. No especifica un verbo. El will es un auxiliar. Y en la frase anterior decíamos would, que también es un auxiliar. O le puedes decir, I will win one two. O Michael will win one two. Whoever person is going to win a prize, you adjusted it and put it into the sentence. They have finished their homework. They have finished their homework. Ellos han terminado su tarea. So have I. Y yo también. O le puedes decir, I have finished two. Yo he terminado también. O whoever it is that you refer to. O a quien te refieras. And they have finished their homework too. O ellos han terminado también. Si alguien te dice a ti, I can speak two languages. I can speak two languages. I can speak two languages. Yo puedo hablar dos idiomas. Entonces tú le respondes también. En so can I. En so can I. Y yo también. Aunque io en italiano. También puedes decir, I can speak two languages too. También puedes decir, I can speak two languages too. He should study more. He should study more. Él debe estudiar más. So should I. En so should I. Y yo también. Y yo también. O también yo. Si lo dijera, lo tradujéramos literalmente. También yo. I should study more too. Yo debería estudiar más también. Yo debería estudiar más también. We could see the mountains. We could see the mountains. And so could we. Si alguien nos dice, un grupo, están al otro lado y dice, eh, podemos ver las montañas. Hey, nosotros también. So could we. O le podemos decir, we could see them too. We could see them too. ¿Por qué them? We could. Nosotros podemos verlas también. O we could see the mountains too. O le puedes incluir la palabra. Como explicábamos anteriormente. My brother eats too much. My brother eats too much. Mi hermano come mucho. And so do I. Y yo también. O en so does he. O en so does he. Y él también. Si hablas acerca de otra persona. En so does he. I eat too much too. O puedes decirle yo como mucho también. Estoy seguro de que ya entendieron la parte de el tú y el so. O el so and the too. I'm pretty much. I'm pretty sure that you pretty much understood what we were speaking about. But if you haven't like I was telling you leave a message below this lesson. And I will gladly give you more samples or post more lessons about this lesson. Now we're going to speak a little bit about also and how it's used. And it's used in positive sentences. Normalmente also se usa en frases positivas. To add in agreeing for. To add in agreeing for. Para agregar o para estar de acuerdo de. Esa es la manera en como usamos en inglés la palabra also. For example. Jane speak French. Jane speak French. Sam also speak French. Sam also speaks French. I love chocolate. I love chocolate. I also love pizza. I also love pizza. Me encanta el chocolate. También amo la pizza. Frank can come with us. Frank can come with us. Frank puede venir con nosotros. Nancy can also come with us. Nancy puede también venir con nosotros. ¿Notan la diferencia? You see the differences? Yo rompo toda cadena que haya de a la dura por cualquier sugestión que haya sido. Also comes after to be. Example. I am also American. I am also American. Yo también soy americano. I was also there. Yo estuve también allá. With verbs other than to be also. Con verbos además de lo de to be se usa like this. Example. Así. Por ejemplo. Comes before single verb forms. Viene antes de la forma verbal singular. I also sing. I also sing. Yo también canto. He also help us. He also help us. Él también nos ayudó. Nos ayudó. You got the point at this moment. I hope you do. Let's keep on going. I have also been to Hong Kong. I have also been to Hong Kong. Yo también he estado en Hong Kong. I am also studying economics. I am also studying economics. Y yo también estoy estudiando economía. Similarly. Similarly. Similarmente. Since model verbs are usually followed by the second verb. Since model verbs are usually followed by a second verb. Desde que un verbo o un modal es usado seguido por un verbo segundo. Por ejemplo. Also comes after model verbs. También viene la palabra also. Después de un verbo modelo. I can also speak French. I can also speak French. Eh. Yo puedo también hablar francés. I should also be there. Yo podría también estar ahí. Do you understand these sentences? Espero que entiendan a estas frases. Ok. In this lesson we are going to study and see so and that. We have seen it in other lessons the importance of so and the importance of that. And I hope you have seen or understand what they use and how this works in English. These two words are very important. Today we are going to review some sentences. And how so and that is used in. We are going to combine the following pairs of sentences using so and that. He borrowed with some money from his friend. He wanted to buy a car. He borrowed with some money from his friend. He borrowed with some money from his friend. We are speaking about... We are speaking about... Él prestó... Dinero... De su amigo. Now why? Si preguntamos... ¿Por qué? O para qué? For what? He wanted to buy a car. He wanted to buy a car. Él quería comprar un carro. If we question, si nosotros preguntamos, ¿qué quería hacer él? What did he want to do? He wanted to buy a car. Él quería comprar un carro. ¿Cómo usamos esta expresión usando so that? Se dice de esta manera. He bought with some money from his friend so that he might buy a car. So that he might buy a car. So it's one sentencing. He bought with some money from his friend so that he might buy a car. Another sentence. We eat. We want to leave. Why we eat? Because we want to leave. Nosotros comemos. We eat. Te sientes completamente. Why we want to leave. We want to leave. Queremos vivir. Sobrevivir. Por eso es que comemos. ¿Verdad? En la expresión usando so that. Es. We eat so that we may leave. We eat so that we may leave. Nosotros comemos. ¿Por qué? Para poder sobrevivir. Nosotros comemos para poder sobrevivir. We eat so that we may leave. I hope you understand. We're going to have another sentences here.